Yo soy ingeniero comercial de la Universidad de Talca, titulada del año 1998. Hoy día me desempeño como directora de control interno en la Ilustre Municipalidad de San Clemente, desde el año 2015. Ingresé al municipio en el año 2013 y en este contexto recibí una beca de la Universidad de Talca para el programa Jóvenes Profesionales en el año 2014. El diplomado de gestión pública regional me entregó competencias profesionales y además habilidades blandas que uno en el día a día tiene que ir desarrollando cuando lidera y está a cargo de equipos de trabajo o interrelaciona con distintos profesionales en el área municipal. Creo que es una tremenda experiencia, no solo para los jóvenes profesionales que egresan hoy día de la casa de estudio y que pretenden insertarse en el mundo laboral, sino también para los que estamos en el sector público y ya somos funcionarios, insertarnos en este programa que nos permite conocer el territorio, establecer vínculos con otras municipalidades, traspasar nuestras experiencias en el sector público. Es una excelente iniciativa, además que entrega empleabilidad. Hoy día, por ejemplo, yo en la Dirección de Control Interno tengo dos jóvenes profesionales que se quedaron en el programa y son auditoras hoy día de la Dirección de Control Interno con excelentes resultados. Yo creo que el mayor aporte del programa en estos 15 años ha sido fortalecer el vínculo entre esta casa de estudio y el territorio, los municipios, sector público, aportar con profesionales competentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!